El CENEP es la respuesta para afrontar este tremendo reto y son sus profesionales los que tienen esa gran responsabilidad. Cada promoción que sale del CENEP y que luego es evacuada de diferentes establecimientos penitenciarios, uno va tomando cuenta del grado de formación y fortaleza que tiene cada uno de ellos. Es por eso que con mucha gratificación a veces uno se encuentra con tal o cual personal y siempre pregunta a qué promoción pertenece. Celebramos con tiro hoy día más flores Gisben y el personal responsable estos 31 años de creación institucional y esperamos como INPE seguir cosechando más triunfos como las últimas 45 promociones a las que se han formado. Muchísimas gracias. El Perú Primero El Perú Primero